El pasado 29 de octubre inició el periodo de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones territoriales del 2023, proceso que se extenderá hasta el 29 de agosto del próximo año y en Córdoba, más de mil personas han hecho el trámite. Luego de casi dos meses de abierto este proceso, se han realizado un total de 36.635 trámites de inscripción en las redes de la registraduría de todo el país, de los cuales 36.579 corresponden a ciudadanos colombianos y 56 a extranjeros residentes en Colombia. Según datos de la registraduría, en Córdoba, 1.720 ciudadanos hicieron el trámite para quedar oficialmente habilitados para votar el año entrante. Es de recordar que se deben inscribir aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de domicilio o que hayan regresado al país, así como los extranjeros residentes en Colombia que quieran participar en esta jornada electoral y que tengan cédula de extranjería con categoría de residente vigente expedida por Migración Colombia. Antioquia y Meta son los departamentos con el mayor número de trámites.